¡Tiki! ¡Un, dos, tres! ¡Cicadura! Dos menos. ¡Teletransporte! ¡Unión! He esperado tanto este momento. Mi deseo está en la palma de mi mano. ¡Gata Chris! ¿Qué está pasando? ¡Rápido, huye! ¡Nutiki, Plagg, unificaos! ¡Yo me encargo de Monarcha! ¡Pero no puedes hacer nada contra él! ¡Contra él, no! ¡Pero no llevaba nuestros prodigios cuando se hizo invulnerable! ¡No puedes hacerlo, Plagg! Tranquila, Azucarito. ¡Nos veremos de nuevo! Ya sabes que tú y yo somos uno. ¡Haz tu Lucky Char para Ladybug! ¿Te refieres a Scarabella? ¡No, a Ladybug! ¡Plucky Char! ¡Catatrist! ¡Una Lucky Char? Se parece a las papeleras que hay en los lavabos. Alia. ¿Cómo? ¿Tú te quedas aquí? Hola, soy Alia. Déjame un mensaje y pronto me pondré en contacto. Tío, ¿dónde están las nuevas superheroínas? ¿Qué está pasando? Tienen que estar ocupadas en algún otro lugar. ¿Alia? Vale. Estás congelada sin transformar. Hay torres Eiffel brotando por todo París y yo tengo el Lucky Charm. Así que Tiki desató el poder ella sola. Algo que los Quemis no hacen nunca por las devastadoras consecuencias que tiene. La situación debe ser desesperada, si no, no lo habría hecho. No pudiste reaccionar. La puerta está cerrada desde dentro, así que te atraparon con el poder de teletransporte. ¡Oh, no! ¡Monarca! Volveré a por ti, Alia. ¡Floé! ¡Eres hermosa! ¡Y yo un zapato! ¿Dónde está Marinette? ¡Y Alia! ¡Tío, les habrá pillado destructora! Monarca parece estar solo. Solo y en medio de un enorme cráter que ha devastado a Gendelutes. Más preocupante aún son los pendientes que lleva. ¿Podría esto explicar la ausencia de Scarabella? ¿Acaso ha logrado Monarca arrebatarle su prodigio? ¿Y si no aparecen las superheroínas? ¡Se encargará la resistencia, camarada Mayo! Bien, camarada Ketchup. ¡Hora de hacer magia! ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está Plagg? ¡Te ordeno que me contestes! Cuando Plagg hizo cataclísima a su prodigio, el anillo destruyó la única forma de comunicarse con el mundo humano. Necesito ambos prodigios para pedir mi deseo. ¿Cómo les traigo de vuelta a mí? Solo tienes que arreglarlo todo lanzando el Lucky Charm al aire y diciendo las palabras mágicas. ¿Dónde está el Lucky Charm? ¡Te ordeno que me lo digas! Se lo confié, el universo está donde debe estar, pero yo no sé dónde es eso. Estoy aquí, Tiki. Todo va a salir bien. ¿Lady Van? Creí haber acabado contigo. Me temo que tus sueños aún no se han hecho realidad, Monarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!